No puedo creer lo que está sucediendo gente, el regreso del tren Thomas ha llegado Y como saben anteriormente terminamos con él Pero ahora resulta que no es el mismo, resulta que ahora no simplemente es un tren Ahora puede caminar por la ciudad y vean, ha descarrilado al tren Thomas, al tren que vencimos No me lo puedo creer, completamente destruido, las ambulancias, autos, absolutamente todo Tenemos que en este momento encontrarlo, tenemos que ver por qué ha ocasionado todo esto Y por qué ha regresado, ¿saben? Vamos a intentar subir por aquí para ver si podemos ver algo desde más arriba Oigan, los vagones del tren, todo salió volando, esto es una locura Incluso las palmeras y todo Ahora sí, he logrado subir hasta la parte de arriba, vean los destrozos que hizo este nuevo tren Thomas Les digo que ahora este tren Thomas endemoniado camina por las calles La verdad es que ni siquiera sé dónde comenzar a buscar Pero bueno, nos subiremos a nuestro auto ¡Ey! ¿El oficial? ¿Qué pasó? Hijo, tenemos un auto especial, necesitamos de tu ayuda Ve a la estación de policías ¿Por qué siempre yo? Es lo que no entiendo, ¿por qué siempre yo tengo que salvar al mundo, no? Si llegan a ver algo extraño, cualquier cosa, comenten el minuto exacto y les daré un corazón Así que en este momento vamos hacia allá Hemos llegado a la base, tenemos que apresurarnos Tenemos que encontrar a ese tren Thomas Aquí hay oficiales ¡Ey! ¿Ese es Franklin? No, pero yo estoy aquí No, no es Franklin, es otro tipo, seguramente Sí, tiene máscara Yo no me pondría máscara De hecho, está huyendo ¿A dónde va todo el mundo? ¿Qué está pasando? ¡Oh no, gente! Están aquí ¡Han llegado! Allí está gente Y de hecho, acababa de ver este auto Que vean nada más Está totalmente equipado Lo tienen acorralado Los oficiales lo han acorralado Increíble, eso está perfecto, ¿no? Vamos hacia allá Gente, vean esta locura Está enfrente de nosotros Chicos, creo que me tengo que acercar Dejen su me gusta ahora mismo Para no morir en el intento Y obviamente vencerlo ahora mismo Vean esta locura Estoy intentando darle con todo Ok, termino ¿Con él? No me lo puedo creer Ha desaparecido por completo Están cayendo meteoritos Debo de apresurarme Debo de marcharme de aquí ¿Qué es esto? Una mega lluvia de meteoritos Impresionante Está terminando Con absolutamente todo Debemos de estar muy listos ¡Wow! ¿Qué rayos sucedió aquí? Todo el mundo está huyendo Vean el nivel de destrucción Que causó el tren Thomas El regreso del tren Thomas Lamentablemente No hay ninguno No sé a dónde se han ido Pero la destrucción Ha sido masiva Vean el nivel De destrucción Que hizo aquí Tomaré mi vehículo E intentaré entrar Ok, este auto Debería abrir perfectamente El camino ¡Sí! Vean esto Es sumamente fuerte El auto Pasa por cualquier lugar ¿Por qué todo el mundo Está huyendo? Tengo que averiguarlo Ahora mismo Pensé que por aquí Iba a estar el tren Thomas Pero al parecer no Se encuentra completamente Despejada la zona Tenemos que averiguar Por qué la gente Está corriendo ¿No? Probablemente Este por aquí Probablemente Aquí al fondo Vamos a ver Ok Completamente vacío En los edificios No hay nada Tampoco aquí Tampoco por acá Menos en este Y me faltó Este de aquí Y es el que más destruido Se ve Vamos a subir lentamente Chicos Si creen que está arriba Del edificio Todo el mundo Suscríbase Ahora mismo Wow ¿Ha muerto? Sí, sí Por la caída Vamos a acercarnos Lentamente A ver si podemos Estar cerca de él Uy Le cayó un señor Ahí está ¿Qué ocurrió? Oigan Esto Estaba completamente Destruido Ustedes lo vieron Encontré Al tren Thomas No pasó Absolutamente Nada aquí Creo que está jugando Con nuestra mente No lo puedo creer Es sumamente poderoso Esta parte de aquí Estaba completamente Destruida Vimos al tren Thomas Ok Eso sí no me gusta Tendré que seguir mi camino Tenemos que seguir investigando Chicos Vengo llegando A las afueras de la ciudad Esperen un segundo ¿Qué es eso de allá al fondo? Tengo que ir a averiguarlo En este momento Tenemos que ir a investigar ¿Qué pasó ahí? Al parecer es un tren Son las vías del tren ¿No? Qué locura Ocurrió aquí ¿Qué sucedió aquí? ¿Nos bajamos ahora mismo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Por qué me salió? A ver Vamos a hacer una prueba 3, 2, 1 Es normal ¿no? ¡Oh! ¿What? Nos acaba de dar una super arma El auto No me lo puedo creer Es impresionante Oigan Aquí está Thomas.exe ¿Qué hace acá? Hace unas horas Lo encontramos Al parecer Lo han movido De lugar Y justamente aquí Como una pequeña Ruta Que ha sido totalmente Llena de escombros Algo Algo está entramando Algo muy grande Así que debemos De movernos con cuidado Debemos de investigar Ay no Meteoritos Ya me daba Ya me daba Está aprovechando Que estamos completamente Solos Para vencernos Me cayó encima ¿No? Voy a investigar Un poco más Hacia acá arriba La lluvia de meteoritos Ha parado Me estaba refugiando Debajo de este árbol ¿Todo bien? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué miedo! Chicos Creo que será su final Dejen un gran like Ahora mismo 3, 2, 1 ¡Wow! Creo que lo vencimos Si debería ser No No lo vencimos No lo vencimos No me lo puedo creer Vamos a morir todos Es el fin Es el fin del mundo En ese momento Lo que estoy intentando hacer Una vez conseguí mi vehículo Es subir hasta la parte Más alta de este lugar Estacionarme Y observar todo Desde la parte De arriba Obviamente Esto no es nada bueno Ha desaparecido Absolutamente todo Vean esto chicos Recuerden que en este extremo Es donde estaba el tren Y había como una cueva Y no Ha desaparecido Absolutamente Todo Tenemos que tener Mucho cuidado Debemos de marcharnos De aquí Ese Thomas Ha de estar muy cerca Estoy muy seguro Mejor pasaremos A retirarnos de la zona Ya que se ve Completamente Extraña Y muy peligrosa Vean el clima O sea Se ve sumamente Extraño En ese momento Vamos a seguir Nuestro camino Hasta encontrar Algo más extraño Aún ¿Ven el monte Chilat? Algo no me cuadra Tenemos que subir Ahora mismo Obviamente Esto no se quedará Así Vamos a preguntar ¿Qué rayos Está ocurriendo En la zona? ¿Sabe algo? ¿Qué onda? Me está golpeando El señor De las naranjas Pero porque habrán cerrado También para entrar Hacia allá Yo creo que algo Se está ocultando En el monte Chilat Ey No había visto Ese oficial En su patrulla Vean eso Está enojado ¿No? Pero esperen Un segundo Si vamos Hacia el monte Chilat Debemos de investigar Qué ha ocurrido En la ciudad Porque a mí Me parece Que si estuvo Aquí Algo tuvo Que haber causado Y en efecto La ciudad Está completamente Sola Completamente Deshabitada Esto si no me lo esperaba Tenemos que ir muy listos Probablemente en una trampa No había nadie En el monte Chilat Y todo había ocurrido En la ciudad Podría ser algo Que pudo haber ocurrido ¿Saben? No hay absolutamente nadie Todo está Completamente vacío De igual manera Tenemos que ir Bien atentos Observando absolutamente Todo Oh Ok Alguien está enojado Tren Tomás Ha de estar muy cerca El monte Chilat Está justamente Allí arriba Creo que se alcanza a ver Oh no Mi vehículo Oh no Puede estar en cualquier lugar Mi auto Está siendo destruido Ya se le abrió la cajuela No hay paso Tendré que buscar Una alternativa Creo que por aquí Puedo pasar Vamos Perfecto Bien Tengo que encontrar La manera de resguardarme Lo más rápido posible Militares Oh Oh Ahí está Ahí está Oh no Los militares Están enfrentando A Tomás.exe ¿Dónde puedo guardar Mi vehículo? Creo que tengo el lugar Perfecto Va a ser aquí En la gasolinera Vamos Perfecto Lo estacionamos Allá atrás Y ahora mismo Vamos a investigar esto ¿Qué rayos es eso? Se está yendo Se está yendo Al monte Chilat Vean gente Supuestamente aquí Es donde estaba ¿No? Oh no Esto es un serio problema Oh Mi cuerpo Ahora vamos a seguir Investigando Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? El tren No entiendo absolutamente Nada de lo que está pasando Se acaba de descarrilar El tren ¿Qué locura? Está sucediendo Tenemos que subir Al monte Chilat Ahora mismo No hay tiempo que perder El fin del mundo Está cerca Y el tren Tomás.exe Escapó En un avión O volando Es lo que no sé aún Tenemos que investigarlo Tenemos que salir de aquí Aquí tenían armamento Que está apuntando Justamente al monte Chilat Tenemos que ir hacia allá Lo más rápido Posible Voy a manejar muy rápido Para llegar Hasta el monte Chilat Sin que ninguno De estos meteoritos Me toque Así que me voy a apresurar Vamos a hacer esto De la manera Más rápida posible ¡Oh! Acabo de perder Las puertas de mi auto No puede ser cierto Está haciendo Absolutamente todo Para evitar Que lleguemos A la cima Del monte Chilat Estamos a escasos metros Del monte Chilat Está completamente Vigilado ¿Y por qué me estoy Adelantando Decirles eso? Aquí está Han cerrado Completamente Toda la zona Han llegado Los militares Hasta la parte De acá arriba Tenemos una Nave alien Y obviamente De aquí es de donde Salió Este Araña Tomás Exe Así que Vamos a empezar A investigar Qué ha ocurrido aquí Y de hecho Tengo lo necesario Para que cuando lo vea Lo haga completamente Pedazos Ahí están Aquí hay algunas Personas importantes Vean eso Está el FIB Y hemos llegado A la zona Estamos en el lugar Vean el platillo Volador O sea Es gigantesco ¿Por qué? ¿Por qué se aventó? ¿Por qué? ¡Oh! ¡No puede ser! Ya les iba a preguntar Oigan ¿Pero por qué se aventaron? ¡No es el fin del mundo! ¡Oh no! Vean enfrente chicos ¿Y dónde está mi pelo? ¡Me ha quedado calvo! ¡No! ¡Franklin! ¡Franklin calvo! Voy a acercarme con esta arma ¡Oh no! Es imposible Es imposible No puedo acercarme A verlo Ahí está Tiene pies Es una araña ¿Cómo es que sucedió esto? Es momento del plan B ¡Kabón! ¡Wow! Hemos destruido a uno Y al parecer los meteoritos han parado Pero ¿qué más hay? ¡Ey! Están lanzando los vehículos de la zona ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Habrá más en la zona? ¡Sí! Tenemos a otro justamente allá al fondo Intentando escapar ¿What? ¡Reventó! ¡Reventó! ¿Vieron eso chicos? Hay más por allá No me lo puedo creer ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Wow! ¡Eso lo mandó a volar! Tenemos a dos más por allá No manches Son un montón Con razón los que nos encontramos en la ciudad No les hicimos absolutamente nada ¿Por qué? Porque son montones Y montones de tren araña Tomás O no sé realmente qué nombre ponerle Creo que los hemos vencido todos ¿no? Creo que lo hemos logrado ¡Wow! ¿Qué ocurrió? Sí, los vencimos No lo puedo creer ¡En efecto! ¡Lo hemos vencido!